¿Qué es más efectivo para curar la ansiedad? La gente siempre me pregunta si determinadas medicinas como cloxetina, alprasolam, será lo indicado para su caso o si es mejor psicoterapia o un curso para superar la ansiedad de estos que se ofrecen en línea. Hoy vamos a analizar según la evidencia científica cuál es la mejor respuesta, la mejor alternativa para curar tu ansiedad. Te anticipo, depende de tus variables de tu historia y también de la cantidad de dinero que puedas invertir en recuperar tu salud. Bienvenidos. Vamos a comenzar con psicoterapia que es la que yo más ofrezco y la cual la evidencia ha demostrado que es efectiva en el corto, mediano y largo plazo. Pero sin embargo no todas las personas son aptas para psicoterapia. La psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que yo ofrezco, te va a pedir tareas. Si, como me estás escuchando, actividades y tendrás que hacer actividades más o menos una hora al día. Pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, leer algún libro, ver un video. La que es prácticamente obligada y le dejo a todos mis pacientes es salir a caminar por 20 minutos. Ninguna psicoterapia te va a curar haciendo, solo hablando, como pretendía hacer el psicoanálisis hace un siglo. Esas no sirven. Tienes que hacer tareas, acciones. Todo esto para decirte que si tú eres una persona con baja disciplina, que no hace tareas, que el profesor tiene que estar encima tuyo para hacer tareas, entonces ya no eres candidato número uno para la psicoterapia. Puede ser que ya sirvas para medicinas u otro tipo. Entonces, requisito fundamental para la psicoterapia es que hagas tareas, que seas disciplinado contigo mismo. En este mismo sentido, en psicoterapia presupone que tú puedes soportar malestares, o sea que tienes buena tolerancia al dolor. Por ejemplo, que si te da un ataque de pánico vas a poder estarte tranquilamente sentado esperando a que se pase. Obviamente en psicoterapia te vamos a explicar cómo, pero hay gente que no es capaz de soportar sus síntomas. Eso se llama que tienen baja tolerancia o umbral al dolor. Si tienes bajo umbral al dolor, también no eres bueno para psicoterapia. Se necesita alguien que soporte el dolor, que si le dan un golpe no salga corriendo a la sala de urgencias. Que si tienes taquicardias puedas soportar a menos unos 10 minutos sin llamar a la ambulancia ni alertar a tus familiares. Otra característica para psicoterapia es que puedas tolerar bien el dolor, soportar ciertas molestias. ¿Eso por qué? Porque en psicoterapia te vamos a exponer a tus síntomas. Casi que en la primera sesión yo los pongo a correr, a hiperventilar para que sientan sus síntomas y después les digo que los soporten, que los acepten durante unos 10 minutos sin correr, sin huir. Hay gente que no puede tolerarlos. Entonces, y gente que sí puede tolerarlos son ideales para psicoterapia. También es necesario que la persona tenga un buen nivel de lectura, o sea, que cojas un libro y lo entiendas bien. Si eres uno de aquellos que no entienden bien las cosas leyéndolas, puede ser para otro tipo de terapias. Para psicoterapia se necesita que leas bien, que entiendas bien unos vídeos que te vamos a dejar para ver. También que hayas tenido historial de malas respuestas a las medicinas, o sea que cuando te hayan dado medicinas la hayas pasado muy mal y las hayas dejado. Ahí viene otra característica para psicoterapia. Aquí viene una variable que es la económica. Sí, lastimosamente la psicoterapia es cara porque es una hora entera una vez por semana con un profesional que se ha formado, como en mi caso, más de 20 años estudiando esto y obviamente pues te van a cobrar, te van a cobrar, lo va a ser gratis. Entonces debes tener buena disponibilidad económica o por lo menos, yo he tenido casos, mira, de gente que dice voy a hacer este esfuerzo, a veces me pido prestado, lo que sea, pero entiendo que esta es una buena inversión en mi salud y que va a ser una sola inversión en la vida a largo plazo. No voy a volver a tener que invertir en nada más, ni en medicina, ni en otros psicólogos. Entonces tienes que estar preparado a que la inversión va a ser aquí, sí, va a ser alta, pero va a ser muy buena para tu salud, para tu familia, para tu economía misma. Tienes que tener en cuenta eso. En la otra raya de la psicoterapia están las medicinas. Son gente que espera que al tomarte algo, los síntomas se te quiten casi que milagrosamente. Por ende, son contrarios al perfil de pacientes de psicoterapia. En primer lugar, si tú no haces tareas, no eres disciplinado, no tienes buen nivel de lectura, las medicinas se comienzan a vislumbrar en tu camino como las más adecuadas para tu salud. ¿Por qué? Porque no tienes disciplina para exponerte, no vas a hacer las tareas que te deja el psicólogo. También esto implica que tienes baja tolerancia al dolor. Si tú eres una de esas personas que apenas comienzas a sentir las palpitaciones, sales corriendo a llamar a urgencias, sales corriendo a despertar a tus familiares, significa que tienes baja tolerancia al dolor bajo umbral y que puedes ser más candidato a las medicinas. También que si tienes baja comprensión lectura, baja comprensión en videos, que si nunca has cogido un video y has solucionado un problema en tu vida cotidiana, como cambiar una conexión eléctrica, también eres candidato a la psicoterapia. Tienes baja comprensión de lectura y también bajo nivel de formación profesional, podríamos decir también eso. Entonces, si tienes bajo nivel de comprensión de lectura, bajo nivel de formación, también eres candidato para las medicinas. También aquí está que si anteriormente te han dado medicinas, has tenido buena respuesta a ellas y te has sentido bien, te has sentido recuperado. Si tienes antecedentes de buena respuesta a las medicinas, obviamente pues te sugeriremos el camino hacia las medicinas, junto con todas las demás. También tienes que tener en cuenta que esta opción sí que es, sí, hay que decirlo todo, ¿no? También requiere cierta inversión económica, no es gratis. Las medicinas, las más modernas y las mejores requieren su inversión económica y no es baja, es una inversión media o alta para algunos bolsillos, depende de tu caso. Entonces, también tienes que estar dispuesto a invertir en las medicinas. Y un último punto muy importante es que las medicinas te van a dar algunos efectos indeseados, secundarios, las primeras cuatro semanas o a veces más y tienes que estar dispuesto a tolerarlos. Ahí el médico te va a dar un ansiolítico, generalmente clonazepal, para que esas reacciones adversas no te sean molistas. Ahora sí vamos a ver qué personas son adecuadas para hacer un curso en línea. De estos que están ahorita de moda, aquí en Libre de Ansiedad también lo tenemos, aunque unido a la asesoría de un psicólogo cada ocho días. Si tú eres de aquellos que cogen un video tutorial y cambian una instalación eléctrica o arreglan su carro viendo algún video, ya eres candidato número uno para hacerte un curso. También esto es para personas generalmente jóvenes. Puede ser de 15 a 30 años, son ideales para un curso. ¿Por qué? Porque son personas que están constantemente conectadas, que manejan la tecnología bien, que saben que es un Skype, que es un Meet, que es un Zoom. Si tú no sabes qué son esas tres últimas, eres candidato para otro tipo de tratamiento. La cuestión que en el curso es que aquí sí se necesita altísima, altísima disciplina, porque aquí tú no vas a tener un profesor encima pidiéndote las cosas. Vas a tener que hacerlo todo solo, solo, solo. Coger casi que los videos y tratar de llevarlos a la práctica tú solos. La mayoría de los cursos que ofrecen para la ansiedad no dan soporte con un psicólogo. O si lo hacen es una vez al mes, que pues eso no tiene mucha lógica, mucha coherencia, porque tú tienes preguntas y problemas todos los días. Aquí en Libre de Ansiedad, nuestro curso, que ahora se llama Psicoterapia Grupal, tiene aparte del curso, sesiones grupales una vez por semana, para responder preguntas, para analizar cómo vas, para motivarte, para muchas cosas bonitas. Entonces, una vez en semana. Ahora, la mayoría de los cursos que es cómpralo, como el de algún rubio que anda por ahí en internet, cómpralo y ya, y te vi, muchas gracias. Si no eres una persona disciplinada, puede que el curso esté bien hecho, pero si tú no tienes la disciplina para abordarlo y hacer los ejercicios que ahí te dicen, no te sirve, ni te metas por ahí, ni gastes tu dinero. Si tú requieres un policía que te esté exigiendo las tareas, oye, hoy día tienes que hacer ejercicio, hoy día exponte a esto, es mejor psicoterapia. También para curso debes tener un umbral al dolor alto, ¿no? Soportar los golpes y los síntomas alto, porque no vas a tener ni un psicólogo, ni menos un médico, ni menos medicinas que te calmen los síntomas. Vas a tener que tener un umbral alto al dolor. La comprensión de lectura y tu nivel de preparación, también, si quieres verlo así, preparación académica debe ser alta para comprender los videos, las lecturas que te dejan. Entonces, esos son los perfiles que tenemos aquí para psicoterapia, para un curso, para medicina. Recuerda, disculpa que te interrumpa, es para decirte una cosa muy importante. Por ser suscriptor del canal Libre de Ansiedad, tener activa la campanita y ser suscriptor, te vamos a dar 5 dólares de descuento en cualquiera de nuestros infoproductos o de nuestros servicios, ya sea psicoterapia en línea, ya sea la psicoterapia grupal, te vamos a dar un descuento muy especial. Solo tienes que enviarnos el pantallazo donde esté activo tu suscripción y la campanita de las notificaciones. Con eso te vamos a hacer ese descuento. Muy bien, disculpa la interrupción, prosigamos. Bien, se pueden hacer cursos, combinaciones. Mira, por ejemplo, psicoterapia con medicina, que es la más común, ¿no? Es la que mejora resultados ha dado. Pero eso sí debe ser que el psiquiatra tenga buena conexión contigo, que te responda preguntas en menos de 24 horas. Y obviamente que el psicólogo sea cognitivo-conductual. En combinación de un curso con psicoterapia, generalmente jóvenes y con buen manejo de herramientas tecnológicas. Si tienes 70 años y no sabes qué es Zoom, no sabes qué es Meet, vas para otro camino, mi estimado. Esto lo vamos a entender mejor con unos ejemplos. Los ejemplos son los siguientes. Mira, vamos a tomarme a mí, Nelson, 46 años para el momento en que se hace este video. Tengo una tolerancia al dolor media, a veces baja, te confieso, ¿no? Tengo una buena comprensión de lectura. En las pruebas estatales para ingresar a la universidad saqué el 100% en comprensión de lectura. Puntuación perfecta. Desde muy jovencito entendía bien las cosas, ¿no? La lectura, los videos en este momento. Y aprendo a través de tutoriales, leyendo libros. O sea, como te digo, tengo el embrague de mi moto dañado, yo veo un tutorial y con eso lo soluciono yo. Mira, yo voy siendo muy, muy bueno para curso y para terapia grupal, o sea, para psicoterapia una vez a la semana con una mentoría. Aquí te voy a confesar una cosa. Yo desde la universidad he sido muy autodidacta. Casi que yo no iba a clase. Los profesores no me exigían ir a clase porque siempre, no iba a clase pero sacaba buenas notas. Yo me iba a la biblioteca a estudiar y con eso ya. Pero entonces cometí unos errores y es que por ser demasiado autosuficiente, a veces cometía errores. Lo mismo me pasó en mi proceso con la ansiedad. Aunque ahí sí yo no tenía a quién preguntarle, ¿no? No había profesional que me ayudara. Entonces, cuando uno es muy autosuficiente, como este paciente que ves aquí Nelson, tiende a cometer errores. Por eso lo ideal, mira, para mí lo ideal sería lo que antes llamábamos mentoría y ahora le llamamos psicoterapia, psicoterapia grupal. Que aquí es libre de ansiedad. Como sabemos que la gente tiene muchas preguntas y que los latinos, nuestros pacientes, no son muy dados a la disciplina. necesitan, sí, alguien que los vigile. En psicoterapia grupal, aquí tenemos una sesión de psicoterapia una vez a la semana donde te respondemos preguntas. Fuera de eso, si lo necesitaras, tienes una opción muy económica para sacar psicoterapias individuales. Entonces es muy bueno. Esa sería la opción. Si yo volviera a tener 20 años y me diera pánico, tomaría eso. Tomaría con este psicólogo Nelson su psicoterapia grupal, que incluye un curso que es muy dado para mí porque me gusta leer y hacer cosas, pero me van a responder preguntas una vez en semana. Entonces voy a tener la guía, una tutoría, una mentoría se llamaba hasta hace poco. Ahora lo hemos combinado en psicoterapia grupal. Esa sería la opción ideal para mí, para no seguir haciendo pues muchos errores que cometía, ¿no? Por ser demasiado autodidacta cometía errores. Un error te cuento es que mi primera versión de tesis de pregrado me la rechazaron, claro, porque como era tan autodidacta estaba cometiendo un error en mis cálculos y por supuesto el profesor me la rechazó. Después el mismo profesor se dio cuenta, ya yo tenía la fama de que era autodidacta, que era muy bueno en mis deberes, sacaba buenas notas. Entonces el profesor me ayudó. En buena hora, mira, y ahora estamos aquí. Hace 20 años de eso, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bueno, vamos a este caso, mira, el caso de Ernesto, mira, es un ejecutivo exitoso, mira. Tiene 35 años, gerente de su propia empresa, súper disciplinado, lo que tú le digas lo hace, buena comprensión de lectura, primeros puestos en la universidad, en el colegio. Se le ha pasado toda la vida dando gusto a los demás. O sea, a él le gusta dar buenas impresiones a los demás, buenas notas, tiene dos carreras, habla tres idiomas. Ahí te voy a ir preguntando, ¿qué tipo de...? Y tiene ataques de pánico, con ese ritmo de vida tan endiablado que se acuesta a las dos de la mañana y se levanta a las seis. Le dieron ataques de pánico, todo porque quería ascender en su puesto y no lo ascendieron. Ascendieron a otro tipo que era más sociable, más amistoso. Entonces eso le dio ataques de pánico. Tiene baja tolerancia al dolor, tomó medicinas, pero le hicieron mal, fatal, le fueron. Fueron mal formuladas. Le dieron solo antidepresivo sin calmante, que es un error el primer mes. Terminó en sala de urgencias. Ahí te voy diciendo, ¿qué le recomendarías a Ernesto? Mira cómo es súper disciplinado, las medicinas le han que ir mal. Si dijiste que es medicinas, ya vas mal porque te dije, la historia de él indica que le fue mal con las medicinas, se las dieron mal. Él es un paciente ideal para psicoterapia individual por su intelecto, por su nivel de cumplimiento. Es un paciente que ni soñado para psicoterapia. Vamos con otra. Y tú vas viendo qué le sugerirías a ella. Hacemos estos ejercicios para que tú puedas ir analizando tu caso también. Hemos tomado aquí los casos más comunes. Mira, Paula, paciente de 67 años, con poca disciplina. No sigue indicaciones, no hace tareas ella. No sabe usar celulares, no sabe lo que es Zoom, lo que es Skype, lo que es Zoom Meet. No ha hecho cursos en línea nunca. Tiene buena tolerancia a los síntomas, al dolor. A pesar de eso, no sale corriendo urgencias. Pero no tiene buena comprensión de lectura. Le ponemos a ver un video y no lo entiende, ni tampoco sabe cómo ingresar. ¿Qué le recomendarías a ella, según su edad y sus características? Ve pensando. Si dijiste psicoterapia, error. Porque tiene poca comprensión y poca disciplina. A ella se le recomendaría, si dijiste medicina, que estás en lo correcto. Ya por su edad sería medicina acompañada, combinada con una psicoterapia que se puede hacer una vez al mes, algo así, en la cual le vamos a dar infoterapia, que no te vas a morir, no te vas a enloquecer, etcétera. Sería algo muy corto en psicoterapia, una, dos sesiones y el resto medicinas. De esta manera, pues yo considero, mira, yo considero que lo ideal para la humanidad es la combinación entre un curso, pero que esté el psicólogo, como hemos hecho aquí en Libre de Ansiedad, al menos cada semana respondiéndote preguntas, guiándote en tu correo. Pero entendemos que la mayoría de nuestros pacientes en Latinoamérica no tenemos autodisciplina. Un amigo mío en la universidad me hacía dar risa, porque yo fui profesor de una universidad a distancia aquí en Colombia, que se llama UNAT, y él le preguntaba, ¿y aquí la gente hace las tareas? Y él me quedó mirando y me dijo, no la hacíamos nosotros con el profesor encima, menos ellos. Eso era hace 20 años, espero que haya cambiado la situación en la UNAT, ¿no? Pero sí que el latinoamericano promedio no tiene buena autodisciplina. Si esto fuera Suiza, Alemania, te diría, perfecto, todo el mundo para cursos y psicoterapia. Pero en Latinoamérica, saludos a quienes me ven, no somos muy dados a la autodisciplina, ¿no? La educación a distancia, pues falla es por eso, porque todavía estamos verdes, estamos biches, como decimos en Colombia, para tener autodisciplina, hacer las cosas sin tener un profesor encima. Por eso es que a veces esos cursos que te venden, he visto cursos de pacientes, sobre todo he visto pacientes que se lanzan a hacer cursos y está bien, hay libertad para ellos, pero la gran mayoría van a fallar, no porque esté mal hecho el curso. Yo los he revisado y están bien. Fallan es porque el paciente todavía no tiene la disciplina, no tiene la tolerancia al dolor necesaria para abordarlos con éxito. Piensan que va a ser una solución miligrosa, viendo videítos y ya, están muy equivocados. Si no hacen tareas en psicoterapia o en curso, pues se quedan ahí. El problema sigue hasta mañana. Podemos hablar todo el día, el problema sigue hasta mañana. Así que ponte en acción. ¿Cuál será la opción más adecuada para tu caso? Análízate. Autodisciplina, tolerancia al dolor, capacidad económica. Aquí en Libre de Ansiedad hemos diseñado una solución para cada caso. Puede ser psicoterapia individual, puede ser psicoterapia grupal que contiene el curso y asesorías cada ocho días. ¡Gracias! 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 Gracias.